Soy Gode Rastro, un cantante de rap y nada más Una vida en continuo, en continuar Un trabajador temporero pa' estudiar De un sector llamado Los Marcos Fuera de rastro Mi pica con fuerza de mostrar Descendencia, rompiendo las barreras Zapito aquí llega, contacta a su colega Y congen la condena, se arrompe las cadenas Ya rompe las cadenas PMWVR, procedente marginal El rap se vacila y remueve conciencia Harta de indecencia, descendencia Esto es lo que hace, el rap tiene base Cimiento, fundamento, conocimiento Aquí el rapero no es rapero, porque el se más pulento El rapero es rapero y temporero al mismo tiempo Subor, sacrificio, hip hop con principio Desde mis inicios hasta el tiempo de ahora Rap a los raperos, pa' la gente trabajadora Mil motivos, 2009-2010 Es el mixte De una grabación independiente Consciente, valiente Esto es derecho a hablar Y si veas Por lo que vives Es el derecho a reclamar Y si veas Música ¡Gracias! No te estoy mintiendo, si hablo de lo que está pasando Lo digo bien directo porque con censura yo no hago pacto En tu mente como explosivo artefacto Yo no digo que soy el que tiene más sabiduría Todos la tenemos en distintas proporciones hoy en día Yo la uso para que la gente no esté dormida Y despierten de ese sueño que lo mantiene la monotonía Fuerza y salud para los que dicen lo que piensan a sangre fría ¿Qué importa las palabras de los que están dormidos? Yo les canto rap para que después no me miren como desconocido Agresivo, agredido, sentido, sufrido, vivido Son palabras que me identifican en el tiempo que ha pasado desde que he nacido Si lo que canto no es para alumbrarme ni para agrandarme Es porque tengo la necesidad de expresarme y expresar lo que viven mis semejantes A la chucha los pica gangsters, a la chucha los rebeldes que tienen de todo A la chucha los que vinieron a esta tierra a llevarse el oro A la chucha se van todos los que nos critican Estas músicas para los que saben de verdad que el rap nace De la necesidad que el rap nace, de la desigualdad que el rap nace Sin lucro ni estrellas y pertenece a la baja clase Voy contra la marea, voy en contra del viento y siempre tengo Bajo mis mangas todos mis argumentos No vuelo, camino lento, me siento completo con lo que tengo Se mantengo firme en el trayecto, son mis fragmentos al monumento No vuelo, camino lento, me siento completo con lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, soy mi fragmento al monumento No vuelo, camino lento, me siento completo con lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, soy mi fragmento al monumento Apoyo, aporto con lo que tengo, soy rapero, es mi sentimiento El tiempo que llevo en esto, me enseño a mostrarme descontento Tengo lo que tengo, como fui y como soy, cambiaré el mundo, esa es la cuestión Me mantengo firme hasta el día de hoy, daré mis fragmentos a una gran construcción Aportaré con la cuestión de ser un guerrero en el hipco esta vez Lucharé hasta enloquecer, de la cabeza a los pies, enloquece hacer y no me detendré No vuelo, camino lento, me siento completo por lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, son mis fragmentos al monumento No vuelo, camino lento, me siento completo por lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, son mis fragmentos al monumento No vuelo, camino lento, me siento completo por lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, son mi fragmento, el monumento Yo, yo, mi objetivo, expresar lo que yo vivo, ni dormido, ni agradecido, combativo El fundamento que domino, impacto certero, o al veneno, al interés extranjero Enema de rima extrema, camina por la vereda, es lo que brota Si te provoca, dames la boda, del que te explota Se pretende que la gente despierte, que tenga lo que merece Descendencia no obedece, mi rima me fortalece Lo que siento, pensamiento de mi pueblo, descontento Suciedad, la base, sociedad de clase, y un pobre que va a la cárcel Negocio privado, por cada preso, el rico beneficiado Ministros, diputados, senadores, jueces, fiscales, leyes, fascistas, masones Cara de dinero, el perro faldero, no pongo freno Lo que yo quiero es eliminar al usurero, avanzo, no tengo miedo Toda la vida nos mintieron, en Chile y el mundo entero Yo, yo, mórbido, flow No vuelo, camino legado, me siento completo con lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, con mi fragmento, al monumento No vuelo, camino legado, me siento completo con lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, con mi fragmento, al monumento No vuelo, camino legado, me siento completo con lo que tengo Me mantengo firme en el trayecto, con mi fragmento, al monumento Me mantendré, mi camino forjaré, así lo haré, yo los obstáculos derribaré Saltaré, bien caeré, no caeré, yo creeré, un camino firme para apoyar mis pies Seguiré, la toalla yo no tiraré, como tú lo veas, esto requiere de compromiso y fe No dudé, bien pensé, alcancé, lo noté, la espina estaba clavada y me la quité Recompré información que analicé, camuflado el interés Se persigué, inocente, acomodarme, me levanté Protestaré, caminaré, abrazaré, la rima no me rendiré Rebelde, morbido, procedente, marginal Adi, res, descendencia, 2010 T, T, T B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B ¡Suscríbete al canal! 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 Si dan, se ponen a hablar Muchos dicen que tienen, pero pocos de dan La vergüenza que causa me cansa y desconsolar Lo único que queda es brillar y continuar Caminar sin cansarse, eso da que pensar Muchos dicen que llegan, otros dicen que se van Pero a mí lo que me consta nunca son de verdad Ya que sus disparates escapan puro bla 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 ¿Y qué va a esperar que te digan, Juan? Si por moda los atraparían y los humillarían Por sus pintas tan creídas Los cabros de rap que solamente se caerían Pero sin faltar ese respeto con ustedes a mí Pero faltarían, eso es concreto Pero en general no sirve de nada esto cantar Si no lo van a pescar, pero como sé que lo van a escuchar Un mensaje, ve que se palo y dejen de aparentar Una vida que no van a ser capaces de llevar Porque cualquiera puede hablar y vestirse a lugar Sin luego cambiarse para divertirse Pero como quiero que ni a mí, ni a mis compañeros Los pisen Canto mi bandera de combate Y los congo en jaque mate Por lo que aparentan y dicen Su salida es un rato de saliva Quieren pasar viola, pero no podrán Porque para ustedes de vida Conta ya la honrada de lo que no se priva La puerta de a poco a poco me asomo El mostrar se deja hablar La boca del lobo Pero así como si nada Yo escupo palomos Aunque piso el asfalto También era todo apunticodón No me importa raspillarme Mucho menos que sangre Lo importante es que aquí El equipo es pa' lo grande No tomo en cuenta Pendejo que no sabe en donde ande En la casa tu mamá te llama Y anda a costarte Con tu reggaeton de moda Y tu celu pa'lante En tu historia yo te cuento La calle de torrante Que me digan picante El equipo va por mi sangre Y el atarme a la moda Eso no va por mi parte La ley de vida de un equipo Es el arte en el barrio Es trabajar por lo suyo Y ensuciarse las manos Y no esperar que el padre Lleguen con tus regalos Lindo lo, hijito de papá, oye Vacila su vida Con su sota música movida No ha puesto los pies en la tierra Porque pasaré puras fiestas Con sus bandillas Y su corte de pelo Con paradas, chasquillas Ahora también anda con cuchillas Para darle color Cuando sale con chiquillas Que todos los respetan Quieren que todos digan En la villa Y a cada rato Lumbra la marca de sus zapatillas Así nadie te respeta Sueña con tu camiseta Tú decías cuál va a ser El destino de América Latina Yo no lo sé Pero sé cuál es el desafío El desafío es Vamos a generar otro mundo diferente Y estamos gobernados Por sistemas de poder Que cada día nos convencen De que no hay virtud más alta Que la virtud del papagayo Que no hay habilidad comparable A la habilidad del mono El papagayo, el mono Los que imitan Los ecos de voces ajenas Somos la verdad Latinoamericano Alza tu mano So Al olor de un habano Vino marrón Fuye los caños Y año tras año Más organizamos Dale Juntemos Juntemos las manos Hermanos La sangre combinamos Fuerte las homas Nos comunicamos Y contra Estados Unidos Unidos estamos No color ni la edad Y la mortalidad Sea base suficiente Para la negatividad Una palabra Uno solo Hasta el final Y que la individualidad Se pierda Hay poder Déjale Ya no pesa las piernas Que lo malo Se lo lleven las extranjeras Españoles Llévense Un montón de piedra Y por mi Latinoamericano Hermanos Unidos Jamás serán vencidos Con el poder de Dios Más fuerte combatimos Mi sangre aborigen Me mantiene vivo Hoy contigo Y ya no tengo enemigos Ni bolsillos Menos llenos Más vacíos Pero Latinoamérica Está en mi alma La 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 Se Se Un mojito cubano Y un taco mexicano Brasil Argentino Chileno Perú Ecuador Boliviano Guatemala Paraguayo Salvador Unureño Panamá Puerto Riqueño Costa Rica Colombiano Nicaragua Uruguayo República Dominicana Mi pata Mi pana Potencia Sudamericana Un mojito cubano Y un taco mexicano Brasil Argentino Chileno Peluano Ecuador Boliviano Guatemala Paraguayo Salvador Hondureño Hondureño Panamá Puerto Riqueño Segundo escenario Pizarro Pizarro Choque centenario Perpetuado a diario Y no es extraño Sin interés primario Individual Egoísta Disfrazado Civilizado Te confunde Borrego Mordiste el anzuelo Con un poco de dinero No respetas Te crees el primero Rebelde Mórbido Te regala Realidad clara Empresario Traficante Manipulador Farsante Tu sueño Cotidiano Ser millonario Payaso Juguete Producto I call you Bruto Fuck you Plastic motherfucker Grown I know you don't know Poblacion Alhuacho Te fumo Latino Me escurro Fumo Uno vuelo Subo La yuta Me escumo Funesto Progreso Naturaleza Muerta Hambre Perece gente En el planeta La clase política No le interesa Debe la prensa Vergüenza Respuesta Caridad Conecta Beneficencia Cadena perfecta Se retroalimenta Latinoamericanos Brasil Argentino Peruanos Ecuador Boliviano Guatemala Paraguayo Salvador Hondureño Panamá Puerto Riqueño Costa Rica Colombiano Nicaragua Uruguayo República Dominicana Mi pata Mi pana Potencia Sudamericana Un modito cubano Y un taco mexicano Brasil Argentino Chileno Peruano Ecuador Boliviano Guatemala Paraguayo Salvador Hondureño Panamá Puerto Riqueño República Dominicana Potencia Sudamericana Quiero pensar en diferenciar Por color racial una persona que no ha hecho nada de la Si llega a mi país un etanqueo buscando pega y más encima se la niegan por venir de otra tierra Pienso que los que actúan de esta manera son puras personas ciegas no ven más allá de sus narices si el racismo hace que las personas se sientan felices que se hagan división entre países Latinoamérica tiene muchas cicatrices no hay que tenerle mal al inmigrante no por gusto se deja una tierra una familia es porque la comida es importante y de esto quien tiene la culpa es el que a la tierra usurpa y se roba su riqueza y después de los desechos hace culpa Tanta sangre se derrama por la diversa rama de este árbol que de crecer tiene ganas un solo continente de norte a sur de oriente a occidente hermano hermana mi canal mi cholo mi guay mi pana pertenecemos toda una familia latinoamericana Lo que sientes tu lo he sentido lo que vives tu lo he vivido lo que sufres tu también lo he sufrido estamos convencidos nunca hemos sido consentidos sino que he abusado reprimidos ahora dime tu si me consideras tu enemigo Un mojito cubano y un taco mexicano Brasil, argentino, chileno, peruano, ecuador, boliviano, guatemala, paraguayo, salvador, obureño, panamá, puertorriqueño, costa rica, colombiano, nicaragua, uruguayo, república dominicana, mi pata, mi pana, potencia sudamericana Un mojito cubano y un taco mexicana, mi wagon, puerto colombiano, guatemala, paraguayo, salvador, obureño, panamá, puertorriqueño, costa rica, colombiano, nicaragua, uruguayo, república dominicana, mi pata, mi pana, potencia sudamericana Viva Chile, viva Latinoamérica unida Mil motivos, sex, descendencia En mi forma de expresión no requiero de dinero sino de imaginación Para crear temas para identificación personal Sin poner un límite sonal ni territorial De mensajes que te pueden ayudar a superar esa autentima individual Lo mío lo defiendo con rabia de antigüedas No pretendo crear una nueva escuela y si así fuera Yo sería el director sino uno más de lo que enseña Miles de motivos para ser un oficio constructivo Y si te lo digo es porque no soy un evasivo Ay dímelo, dímelo, dímelo que eres tú Tengo mis principios más que claros He hecho de una música barata pero la mentalidad sí que sale caro Y no sentido monetario en el sacrificio que le pones a diario Para aprender y diseñar distintos puntos de vista He hecho de la humanidad con su lista Yo tengo dos días de rapero no de un superartista Y uno de los grandes motivos es que yo no salí beneficiado por la maldita sociedad fascista Poseidinte marginal O de ras Descendencia Hay mil motivos para reír Hay mil motivos para sentir bien Por eso siéntelo en tu interior El rap motivo de una conspiración De la inspiración De la aspiración De querer llegar a ser Un gran campeón Hay mil motivos De reclamar lo injusto Porque lo justo no es justo y así me asusto Hay mil motivos para luchar, hablar de lo legal, de lo legal y denunciar los legales Hablar lo puro sano y no ser un acto, como político, bebiendo sin sano Y terminar borracho con el dinero del ajeno Hay mil motivos para luchar, hay mil motivos para denunciar los legales Hay mil motivos para matar al inmortal, hay mil motivos para avanzar y continuar Hay mil motivos para luchar, hay mil motivos para denunciar los legales Hay mil motivos para matar al inmortal, hay mil motivos para avanzar y continuar Si, los motivos son miles, sobre todo en este país llamado Chile Donde hay falta de igualdad, sobre hipocresía, nuestros motivos se expresan a través de estas melodías Yo, procedente marginal, rebelde, mórbido, no, so, o de ras Yeah, descendencia No hay que rendirse No hay que rendirse Hay que pararse Hay que pararse Mirar hacia adelante Hacia adelante Y el futuro conquistarle Yo, yo, yo Que asobriera explotada por el sistema Exceso de brevaje No entiende el mensaje que traje No es casualidad, intencionado Droga legal que conviene al Estado Rap, ciencia, descendencia Por la razón o la fuerza de la herencia Lema de tu escudo Bicentenario Fascista das risa Pero no hay que rendirse Hay que pararse Poderras Procedente Marginal Rebelde Mórbido Potencia Sonido Antirepresivo Colapsó Tu neurona No cachai Lo que digo Mi objetivo Mi grandestino Ay ya Un chalala No me quiero callar No quiero que me callen Yo me quiero parar Quiero caminar Mis metas alcanzan Quiero tocar el cielo Y dominar el mar Quiero gente sincera Que me quiera acompañar Que quiera batallar Contra el sistema Que te envenena Con su epidemia Que aguanten Rompemos cadenas No quiero sentir Más esclavitud Tan solamente quiero Proteger a mi club Tantar de trululú Encima de un papú En una vida digna Como la tienes tú Pero A diferencia de ti Lo mío con sacrificio Con lo que conseguí No como tú Que te aprovechas de mí Quitándome lo mío Haciéndome infeliz Pero A diferencia de ti Lo mío con sacrificio Con lo que conseguí No como tú Que te aprovechas de mí Quitándome lo mío Haciéndome infeliz No hay que rendirse No hay que rendirse Hay que pararse Hay que pararse Mirar hacia adelante Hacia adelante Que el futuro conquistarle Siento que el tiempo Va corriendo rápido Y viendo Como uno va quedando Estático Cuesta tanto Que la gente Se dé cuenta De que esto Es un plan táctico Con el cual Nos dominan A su gusto Y conveniencia O acaso crees Que es casualidad La delincuencia El fruto De la siembra Que por siglos Han plantado Hay reinado Hoy se encuentra Camuflado Y uno se encuentra En el prado Cosejando lo que Ellos nos han dado Miseria Desunión Pobresa Esclavitud Disminución De la plata Que entra en tu hogar Que sacan Con subir el sueldo 15 lucas Y con los precios Subiendo todos los días Se lo vuelven a quitar Y volvemos Al mismo círculo De miseria Donde solo unos cuantos Pueden surgir Y todos los demás Tienen que sobrevivir Soñando con un mañana Más justo y más feliz Pero viendo el presente Parece una ilusión Este presente Parece una película De terror Donde uno es la víctima Y los que manejan La economía Son el monstruo Pero siempre Concultando su rostro Aprovechándose Tú sabes De lo nuestro De lo nuestro De lo nuestro No hay que rendirse No hay que rendirse Hay que pararse Hay que pararse Mirar hacia adelante Hacia adelante Y al futuro conquistarle No hay que rendirse No hay que rendirse Hay que pararse Hay que pararse Mirar hacia adelante Hacia adelante Y al futuro conquistarle ¡Suscríbete al canal! Que bueno, empezó el día, arreglo mi bolso, voy para la comisería Allá me esperan mis colegas de turno, con ellos ya hacemos que este mundo sea más justo Me toco mi uniforme, mi luma, mi revólver, coloco al combato el desorden Todo el que esté protestando, todo el que esté vacilando, todo el que esté tomando Cuidado que en la zapatilla ando yo, patrullando el respeto, implantando Haciendo lo correcto en mi vega, corrigiendo a aquello que evaden mis reglas Si es necesario hasta torturando, es algo que valga mis palabras Chaucha que son más peligrosos que el chupacabra, si alguna vez me has mal mirado Cuidado que yo soy pago, a mí me protege el estado Puedo hacer lo que quiera, evadir el culo, e irme de parranda con rameras Igual paso viola, y si algo pasa nos avisamos con los motororos Hoy día soy un carabinero, me paso por el culo al mundo entero Hago lo que quiero, robo lo que quiero Total, mi sueldo me lo paga el obrero Hoy día soy un carabinero, me paso por el culo al mundo entero Hago lo que quiero, robo lo que quiero, total, mi sueldo me lo paga el obrero En la locomoción colectiva yo no pago, no tengo por qué hacerlo Solo mi sueldo es sagrado, lo gasto solo para mis comodidades Es mi derecho si yo protejo a las comunidades No es cierto, yo no tengo la culpa de que un familiar tuyo esté muerto Esto le paso por creerse muy culito y termino tirado en el suelo Yo con dos tiros muy bien puesto, en este caso hemos ganado Un delincuente menos en el mundo Yo robo evitado, un delincuente menos en el mundo Yo rico salvado y yo beneficiado Ese es mi trabajo, proteger al amo Que se mueran los hueones en las poblaciones Que se sigan matando y nosotros nos quedamos con el dinero del contrabando Y todo queda en secreto Entre nosotros no nos traicionamos Porque sabemos bien lo que significa el respeto El respeto se gana, nosotros lo ganamos Y si tú no nos respetas te vas a ir en cana No te propases, cuidado por lo que tú haces Sigue trabajando para que me estés alimentando Sigue trabajando para que la deuda yo esté pagando Sigue trabajando Hoy día soy carabinero, me paso por el culo al mundo entero Hago lo que quiero, robo lo que quiero Total, mi sueldo me lo paga el obrero Ha, 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 hoy día soy carabinero Me paso por el culo al mundo entero Hago lo que quiero, robo lo que quiero Total, mi sueldo me lo paga el obrero Ha, 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 ha No falta plata con asado Voy a ir a entregar la multa de los que he procurao Me he llevado, así juntamos plata con el cucao Pa' lo que queramos, si vacilamos Si falta plata pa' una fiesta, pa' el carrete Sacamos altas multas, pa' que alcance pa' la carne y pa' el comete Y nuevamente nos quedamos viola Nos pasamos a un café a ponerle los buenos a la señora la polola Y nuevamente todo queda en segredo Si nosotros somos los que dominamos en el guedo Nosotros somos la ley El carabinero es tratado como rey Lo merecemos, todos esos beneficios que da el gobierno Nosotros nos alimentamos de los impuestos Por eso tenemos casas buenas Llenas de diplomas de la escuela Pa' 18 me pongo mis escuelas y mi traje de guaso Porque llamo a mi país Soy nacionalista y con mi pega estoy feliz Así que mejor cuando ande por la calle comienza a sonreír Hoy día soy carabinero Me paso por el culo al mundo entero Hago lo que quiero, robo lo que quiero Total, mi sueldo me lo paga el obrero Ha, 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 ha Hoy día soy carabinero Me paso por el culo al mundo entero Hago lo que quiero, robo lo que quiero Total, mi sueldo me lo paga el obrero Ha, 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 ha Si, yo, mi sueldo me lo paga el obrero Si, yo, mi sueldo me lo paga el obrero Especialmente para todos los pacos y la concha en su madre Yo, un procedente marginal Yeah, descendencia 2010 Ha, 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 ha Es difícil cuando pierdes una persona querida Y cuando se va, se va una parte de tu vida En dedicación A un ser querido Y una vida no se recupera Tan solo se va El asfalco extraña ya no lo verá caminar Y una vida no se recupera Tan solo se va Una madre por su hijo La noche preguntará Y una vida no se recupera Tan solo se va El asfalco extraña ya no lo verá caminar Y una vida no se recupera Tan solo se va Una madre por su hijo la noche preguntará Una pérdida íntima no se olvida Muchas familias de la pola reclaman justicia Si el dolor les alivia La venganza buscarán como salida Y perderán Mucho más que solo una vida puede que a la vuelta de la esquina La esperanza de un futuro ya no sigue se termina Se termina sin gastar saliva Terminas en cenizas Tu madre solo llora y tu familia se arruina Sus padres se preguntan ¿En qué faltaron? ¿En qué fallaron? Que los recuerdos lindos atrás quedaron ¿Cuáles recuerdos? Recuerdos íntimos que los sueños no se olvidan No se olvidan y así suspiras Porque la distancia entre la vida y la muerte Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde La la Una vida no se recupera tan solo se va El asfalto lo extraña ya no lo verá caminar Que una vida no se recupera tan solo se va Tira odio en todo sector de la impunidad Donde nadie puede caminar con tranquilidad En este presente estoy harto de que muera gente inocente por culpa de dementes Que disparan a todos lados En cualquier momento puede quedar uno tirado El pecho, el cráneo o en cualquier parte del cuerpo perforado Si la más mínima razón puede terciarse cualquier cabrón, niño, padre, madre de la población Solo espero que el matón que escuche esta canción se ponga una mano en el corazón Y la reacción sea de conciencia para que se acabe este sufrimiento y demencia Busco una explicación del que por qué personas se matan sin razón Busco una razón porque no evitan el odio y evitan el rencor Busco una explicación del que por qué personas se matan sin razón Busco una razón porque no evitan el odio y evitan el rencor Que una vida no se recupera, tan solo se va El asfalto lo extraña, ya no lo verá caminar Que una vida no se recupera, tan solo se va Y una madre por su hijo la noche preguntará Que una vida no se recupera, tan solo se va El asfalto lo extraña, ya no lo verá caminar Que una vida no se recupera, tan solo se va Y una madre por su hijo la noche preguntará Hey, soy Goderras Bien, escucha esto Hey, hey, linda niña Yo quiero tenerte para mirar mi frente y en mis brazos sostenerte Quiero saber si tú a mí me quieres tal como yo te quiero Sin un amor sincero y contigo me siento en el espacio Y miro hacia una estrella y en ella se refleja tu rostro Que a mí me ilumina, me llena de alegría y me llena de vida Linda niña, ven, toma mi mano y demos una vuelta por Urano Y visitemos lugares lejanos, desconocidos y deshabitados Linda niña, ven, toma mi mano y demos una vuelta por Urano Y visitemos lugares lejanos, desconocidos y deshabitados Yo por ti, yo por ti yo muero, si tú no estás me pierdo Me siento en el infierno y es que tú eres mi única esperanza Eres milita niña, el cuyo cada día y contigo Me siento muy seguro y me llena de orgullo El saber que soy tuyo y el saber que también tú eres mía Y cada día que pasa, te amo más cada día Eso significa que quiero complacerte Eso significa que te quiero querer, esto significa que seas mía para siempre Eso significa que no te quiero perder Venga niña ven toma mi mano y demos una vuelta por Urano Y visitemos lugares lejanos desconocidos y deshabitados Venga niña ven toma mi mano y demos una vuelta por Urano Y visitemos lugares lejanos desconocidos y deshabitados Y esto significa que quiero complacerte Y esto significa que yo te quiero querer Y esto significa que seas mía para siempre Y esto significa que no te quiero perder Bien, dedicado a las melodías de mi corazón Dios te va a sanar pero te necesitamos aquí con tu fe Créele al Señor Quiero que vayas a tu teléfono Marques el número que aparece en tu pantalla Y le creas a Dios por tu sanidad y pactes con Él Aprovecha 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 A nadie le sobra la plata para regalársela al pastor o al cura Que supuestamente te da el ejemplo de que su vida es muy dura Robándola al pueblo y a cambio de aconsejos este viejo Sin puras basura las palabras que te dice No dejes que te pise Ni que en tu corazón deje cicatrices Diciendo que si no das el rumbo te quemarás en el infierno Que se les pierde el habla y que no digan nada Que el andar con tu hija no te muestra verdad Que salen a caminar, dejan mucho que pensar El ganar el dinero con la venta del pan Entrega la palabra a cambio de monedas El pasar arrodillado no te hace reflexionar Que la religión es un negocio, el kiosco de Jehová Con la mirada baja y las manos atrás Contan el dinero que les deja la pobla Un montón de mentirosos se dedican a robar Lárguense de acá y no vuelvan más No tienen propuestas, no tienen salidas Tan solo prometen, son puras mentiras No llegan a nada, son puras palabras Que se les pierde el habla y que no digan nada La religión se vende al mejor postor Al que tenga más dinero por encima del mesón En tu casa o en tu habitación Puedes hablar con Dios directamente No luches a la gente Que se deja llevar por lo que escuchó En la iglesia que se vende A la clase alta que está encargada de la matanza De la mente de la gente que apenas les alcanza Para sobrevivir en los tiempos que avanzan En este momento que están puestos violentos de hace tiempo Y los sacerdotes escondidos en los templos Y te hablan de fe, del esfuerzo que tienes que poner Para los pecados no cometer Y su currículum no dice que ni ellos lo pueden hacer Puras falsedades En sus sectas, sucursas en Roma y en otros lugares Planean como dominar el mundo, países y ciudades Y quieren que te calles y no hables Yo, pero la mentalidad del ser humano es un poderoso sable Que se defiende cuando la realidad la distorsionan de acuerdo con su beneficio Dentro de su casa se encuentran viviendo cómodamente sin sacrificio En su percoficio Los que dirigen a las iglesias Abusan mucho más que psicópata de alto auspicio A la gente la hacen creer En imágenes, en santos, en figuras de yeso Por eso, el Vaticano está lleno de oro De millones de dólares, de euros y de pesos Sus vestiduras blancas, sus almas están negras La plata no les falta y piden más monedas Y que nos queda, seguir aguantando las iglesias que tienen el control de sus cabezas Si en realidad la iglesia no es el templo Sino tu propio cuerpo, hermano mío Cree en Dios, no en estos ladrones que andan sueltos Que andan sueltos, eh Pregúntele al Papa cuando se pone el alba Si se acuerda de la esperanza De que ellos se pusieron su fe Pero ahora que, pensión que van a hacer Si no hay en que creer Si la apuesta ahora se carga pa'l que más y más tiene Pero, atentos, las deudas se pagan con el tiempo Las puertas se abren pa'l que menos tiene Menos tiene paredes y no carga ni monedas o papeles Y lo único que tiene es un rezo para el cielo Y para quien lo quiere Si solo se acompaña de sus fieles Fieles, fieles, leyes, leyes No tienen preguntas, no tienen salidas Tan solo prometen, son puras mentiras No llegan a nada, son puras palabras Que fieles, pierde el habla y que no digan nada Y ojalá que no solo los católicos Vieran realmente no el diezmo simún Sino que mucho más que el diezmo ¿Dónde dice que hay que dar el 10% de lo que uno gana? ¡Sancho! ¡Mira, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo va? Vamos a hacer un tema, eh Ya, pues ahí vienen todos los cabrón Hagamos un tema, po' ¡No, cabrón! Nunca habíamos quedado de acuerdo Y yo, ahora, si digo en Chalcín ¿Qué pasa, cabrón? 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 Hola, llegó el pirinola El que canta en la zona Se figa si reacciona Y la hora, ahora se ampliona Muevan vino Dejen la cola Y esto va A los de verdad A los que saben Que esta cosa está Batiendo el cobre Viva el pobre Y el desorden Todo este desborde Se lo debo al hip-hop Y a mi acorde ¡Oh, ya! Lo marco, wala Y esta es una zona No se puede remediar Vengan pa' acá Es una zona vinícola Y nada más Y en la esquina zapatillas Nada alumbra, nada brilla Y la luz de un cigarrillo Alumbra mi orilla Con un simple estilo Y poco estudo En esta zona No voy a tocar De repente un poco loco y trudo Pero así esta cultura La disfruto con mi pinche puto Y lo que está en control Lo que estuvo el ludo Gracias a estos grandes pasos Me educo Transformando años En minutos Que simplemente soy un componente A medida métrica Composito de realidad Con este crío Siste química Hasta no se le componer Lírica, melódica En forma básica Y clásica En mi barro está la práctica En estos casos Suelto táctica Sin querer impresionar A la fanática Solo queremos tomar Medidas drásticas Y me falta crítica Ante mí te dejo El trabajo de mí Y está claro que Sufrir de una enfermedad Crónica Pero tranquilo Que preparo material Correo Vamos por la Antigente Macaronica Me guillo por mi lógica No puede falsedad Irónica De personas Que las utilizan Y por la Yo son controlados Por una mente Robótica Me voy a la Mecánica Componiendo tema En forma histórica Compartiendo el diluí Con una vida Antes de mi Revolución Rebelde Mórbido Root Que miente Ahora la Pobla Ruge Expresa Lo que Siente Descendencia Rebelde Existencia Siembra La Vivencia Cosecha La Experiencia Para no Repetir La Falencia De toda Esta Mierda Invade La Frigo La Moda La La Llega Es broma Farantula Que aboga Para matar La Curona Espacio Libre Camino Firme La Fogata Los Caulos Que no Se Rinden Un Tema Libre Apuntó A De Clive De Los Que Retrimen Lírica Bélica Chupón Esférica Dedico Esta Métrica Pa' Los Que Vendieron El Conlo Cambiándolo Puro Ahora Resumo Yo Canto Y Lo Juro Conozco El Conjuro Que Somete La Mente Del Que Luego Se Arrepiente Rebelde Olvido Rima Consciente Directo De Frente Descendencia Te Conluce Con sonido Que en tus oídos Juje Y Controlo Quiere Demuestro Que en esta Nota Te Conluce Para Obtener Resistencia Al Sistema Y Conecto En estos Tiempos Me Ibuse Para Que Ya No Luce Para Que No Te Use Esta Juntura Te Procurse Abre Los Ojos Esta Corriente Te Seduce No Te Deje Llevar Que La Muerte Te Produce Solo Que Si Vende Luce Mente Blanco Ya Un Chabaco Que Lo Marcos Doble J Entra El Punto Con Palabra Más De Punto Dos Frases Creo Laces Y Suelto Rimas Con Desfase Hermano No Te Pase Que Hijo De Clase Pase Pase Como Mago Lo Que Hago Lo Deshago Mucha Rima Sin Halago Ni Causando Trago Con Sonido De piano En mi Cabeza Saco Rimas Con Destreza Esto Empieza Traigo Mi Noche La Ronda Saca De La Calle Solo Falta Uno Doble J Sin Ninguno Reviso Los Porcillos Ni Siquiera Un Cigarrillo Estoy Sin Brillo Papelillo Tabaquillo Un Polvillo Lo Que Encuentra El Sabón La Colella El Callejón Toca Al Carbón Toa Mi Casa El Bajón Toa El Sermón De Mi Vieja Toa Mi Pieza Acosta Doble J Ha Cagao Buenas Noche Los Volados Los Marcos Flotan Rima Loca Entre Calles Y Verena Las Tretas Focas Ni Tenga Proyecto Descendencia Los Marcos CD Hip Hop Gra CD Doble J Colo Broca Hip Hop No Se Agota Pásame El Micro Para Hacer Mi Oficio Profesional Como Todo Nace Por La Unión Aquí Está La Conexión Los Marcos CD Recorriendo El Tiempo Con Varias Historias Que Contar Pensar Analizar Crear Y Después Fui Taliar Para Vacilar Un Momento Reacción Sin Ecuaciones A La Puestión Este Rap Pero Presento Sin Estar Fingiendo Una Vida Soy Lo Que Soy De Repente Con Mentalidad Suicida Procedente Marginal Mentalidad Explosiva Ando Con Insecticida Manticida Para Los Que Se Llenan La Boca Hablando Puras Mentiras Yo Sigo En Rubio Llevo Más De 6 Años Rabiando Improvisando Empezando Lo Que Estoy Sintiendo Si Llevo Como 7 Años Escribiendo Poesía Porque Sabía Que Algún Día Iba A Subirme Un Escenario A Poner La Mía Sin Fines De Lucro Por Eso A Los Comerciales Los Escupo Puedes Vender Tu Música Pero Cuando Cambias Tus Ideas Por Moneas Serías Solo Pa'lante Con Este Sonido En la Música Marquina 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 Déjame De Sina Que Aquí No Hago Nada De Vacilar Con Mis Compadres Que Chato Loco También Mido Doblado Mirando A la Vecina Que Ella Pasa Por Mi Lado Con Los Ojos Bien Pegado Un Copete Se Ha Ganado La Semana De Repente Me Toma Me Dicho Que La Más Te Canto De Los Marcos Difícil No Hacer Me Cago Que Hay Harto Donde No Pasarla Mal Si Siempre Paso Bien Con Dolores De Cabeza En La Mañana Me Pongo A Escuchar Un Tema Ya De España A Ver Si Tu Hermanita Ya Me Hace Una Araña Yo Soy De Cuento Y Entraña Tu Vida Ya Se Empaña A La Vida Le pongo El Pelo Como Nunca Calla Vaya Donde Vaya Saltando Las Murallas Que Ya Meto Por La Calle Corrigiendo Los Detalles Que No Escapen Del Falle Escucha El Lápiz Que No Raye Mantis Que Esta Gua Estalle La Bomba Ya Salló Oído Retumbó Lo Más Te Zumbó Puro Hip Hop La Bota Pongo Botas Pa Pasar Las Posas Hijo Cosa Mosa Que Los Marcos Ya Se Armó La Bomba Ya Estalló Oído Retumbó Lo Marcos Te Zumbó Puro Hip Hop La Pobla Se Creó Ahora Entro Yo Reo Punto Do Que De Tendencia Esta Frase Incorporó También W J Apoyo Esta Nota Con Soño Que En Este Rumo Flota Y Mi Mente Derrota De Tanta Rima Loca Un Paragua Pa Las Botas Pongo Botas Pa Pasar Las Posas Hip Hop Cos Mosa Que Los Marcos Ya Se Armó Ho 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 En Los Tendencia De Trump Tendencia De 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 Si Det De Gracias.